Teniendo en cuenta que nosotros venimos implementando el tema del bono comercial, que es un bono que nos pusimos de acuerdo con el centro comercial ya por el año 2010, en el cual cada vez que se daba la situación a fin de año de entregar los bonos extras, fuera de lo que era el aguinaldo y el sueldo de diciembre, siempre se entregaba un bono que se consensuaba sin duda con el personal. Y a su vez, fomentar el consumo dentro de lo que era la ciudad, de la parte comercial. A diferencia de otros años, en vez de un bono extra, este año consensuamos con el personal, teniendo en cuenta un poco la situación crítica después del 15 de febrero que hemos sufrido todas las ciudades del corredor de Sierra Chica, hablamos con el personal, una vez que realizamos el cómputo final de lo que era el aguinaldo, de pagar un porcentaje con bonos, que van desde 500 pesos, 750, 1000 y 1500, en base a lo que percibe cada personal del municipio. Y la verdad que fue aceptado totalmente y los más contentos sin duda son los comerciantes, porque eso hace que se mueva dentro del mercado interno de la ciudad y comercial que la gente pueda consumir. Así que bueno, la verdad que de esa forma hemos pagado, ahora vamos a consenso a lo que va a ser una vez que terminemos de rearmar la planilla de diciembre, para también seguramente una parte de ese porcentaje también que pueda suplirse con este bono y por lo menos poder terminar el año, que en realidad ha sido muy difícil en cuestión económica para todo lo que ha sido afrontar esta emergencia del 15 de febrero. La verdad que, por lo menos en el caso nuestro, hemos tratado de llevar lo más ordenado posible con todos los altos y bajos que hace a esta economía, y de esta forma, así que la verdad que agradecer al personal en este caso y fundamentalmente a los comerciantes que han aceptado para que podamos terminar este año. Gracias.